Lo original de esta edición es que se juntan dos promociones, la última, que es la novena de la licenciatura, y por otra parte la primera del grado, y es espléndido que esas promociones hayan creado puentes de comunicación y que realmente estén trabajando de una forma coordinada muy positiva, ellos mismos lo han destacado a lo largo de todo el proceso, y realmente va a ser una edición inédita y además resaltando los valores de lo que ha sido Publicatessen en todos estos años. Quiero recordar que Publicatessen es una experiencia también absolutamente pionera en la Universidad Española y también sin posible emulación en estos momentos, dado que los estudiantes culminan su carrera realizando una experiencia que es una gran práctica, en la que prácticamente trabajan durante todo un curso en la preparación de esta nueva edición de Publicatessen. Un año más, Asociación Publicatessen, lo formamos los alumnos, como ya ha dicho Agustín, de cuarto y quinto, y bueno, en este caso nos organizamos para reunirnos para preparar el sexto festival de Publicatessen. Dos promociones formadas por 440 personas, de los cuales 200 de los alumnos son los que están integrados en Publicatessen. Estamos divididos en siete departamentos, cada departamento tiene su coordinador y su secretario. En este caso estamos más o menos repartidos 50 y 50, aunque los alumnos de grado son menor número, porque las matrículas son así, tienen menor número de matriculación, pero bueno, hay igual de implicación tanto por grado como por licenciatura. El tema de este año que ha sido votado por los alumnos, han sido ganadoras de cuarto de grado, es Innovate Yourself, que aboga por la innovación en la publicidad, podremos ver nuevas formas de nueva publicidad, conocer cómo se trabaja actualmente en las agencias, es un escaparate de jóvenes talentos en los que queremos darles voz con categorías que luego serán premiadas en la gala. Hay nuevas categorías, las típicas de todos los años, como truchos libres, cuñas, trucho de imitación, gráfica libre, pero tenemos como branding content, storytelling, cover... Las fechas oficiales van a ser del 17 al 21 de marzo, siendo las jornadas del 17 al 20, y el día 20 por la tarde, noche, será la gala de Publicatese en el Teatro Juan Bravo. Y el 21 de marzo será la noche de la publicidad, en el que recordaremos los mejores spots, los mejores premios. En cuanto a los objetivos del 2014, nuestro gran objetivo del 2014 es expandirnos nacionalmente, para ello vamos a ir personalmente a otras universidades, tanto públicas como privadas, en las que tenemos convenios de Seneca, como puede ser la Universidad de Málaga, de Sevilla, de Bilbao, de Alicante, y universidades privadas como la de Zaragoza, de San Jorge.